Bueno, fueron elecciones sobre todo tranquilas, con mucha concurrencia, más de la que esperábamos. Por ahí se había generado esto de que la gente no iba a participar, de que no eran necesarios. Bueno, la verdad que teníamos temor a que la gente no concuya, pero fue un muy buen número. Y bueno, también en lo personal, un resultado muy importante en todo lo que es nuestra zona de influencia y un resultado provincial que está por encima de las expectativas que teníamos. Teniendo en cuenta estos resultados, ¿cómo viene ahora de cara a las elecciones de octubre? ¿Qué balance hacen? ¿Cosas para mejorar? Siempre hay muchas cosas para mejorar. La verdad que los balances todavía no los hicimos. En lo personal te podría decir que nosotros sentimos que hay una ratificación hacia nuestro presidente, hacia no mirar y no volver al pasado. Creo que eso fue lo que la gente expresó en las urnas. Nosotros seguramente va a ser una campaña igual que la que hemos hecho para las PASO. Fíjate que hemos tenido comparativamente muy poca publicidad, pero sí mucha presencia, mucho recorrido, mucho cara a cara con la gente. Hemos tenido una sola, creo que fue la del cierre, que hicimos algo un poco más masivo, pero después era cada uno de los candidatos dándole cara en todos los rincones de la provincia. Así que supongo que eso no va a cambiar, ya lo dirá el comando de campaña nuestro. Y seguir insistiendo y tratando que la gente esté mejor, escuchándolo más que hablando y llevando estas sugerencias al equipo de gobierno nacional para que, bueno, tratemos de que los cordobeses estén cada día mejor.